Bueno, a mí como experiencia profesional, en relación a las mujeres no tengo nada que decir, siempre he encontrado compañeros de trabajo, o jefas, o compañeros de trabajo, digamos, y quienes me han tocado con rango de superioridad, ha sido desde el igual-igual, desde la propuesta de somos parte del mismo equipo, a mí, que soy jefa, me toca organizar y distribuir el trabajo, pero trabajamos todos, entonces digo, en ese sentido, no tengo nada que decir, digo, la relación de mujeres del mismo género me ha tocado muy buena, lo que sí me parece fantástico que también se plantea la perspectiva esta del desarrollo de la mujer en el ámbito profesional, no solo en relación al hombre, sino en relación a las mismas mujeres. Lo que pasa, por lo menos en las investigaciones que por así pude realizar en la formación también de posgrado, es que cuando la mujer llega, o sea, a un cargo de posición jerárquica dentro de los medios de comunicación, es como que se masculiniza, es decir, o sea, que pasa a ejercer, digamos, ese rol de poder. Pero yo creo que el problema es el ejercicio del poder, y no si somos hombres o mujeres. Esta es mi percepción, ¿no? Es decir, cómo se ejerce el poder, allí está, digamos, la cuestión. Creo que hay, digamos, un problema en eso, allí está el problema, porque hay, por suerte y afortunadamente, hay un poco más de ascenso de mujeres como jefas de redacción, nosotros tenemos en Argentina los casos de las jefas, digamos, también de TELAN, del servicio de medios públicos, entonces eso está muy bueno, pero yo creo que tiene que ver con otra cosa, que no es si sos mujer o varón, sino en el ejercicio del poder, es decir, cómo estamos nosotros acostumbrados a ejercer el poder. Y esas dos barreras invisibles que tenemos las mujeres en las dos etapas de nuestras carreras profesionales. El suelo pegajoso que es ese despegue, ese despegue que no nos permite a veces ascender, y por otro lado el techo de cristal, digamos, que es el que tenemos arriba, que también es invisible, pero que está y que opera para la promoción en otros escalones de nuestra vida personal. Es como que nos topamos con esas dos barreras invisibles, pero que considero que gracias a las tramas, a las redes, a las luchas, se están fracturando, se están obturando. Quiero agregar que por ahí a veces hasta nosotros mismos nos ponemos esos techos, ¿no? En realidad es un poco eso, que por ahí el hecho de poder estar en estos ámbitos y poder participar de este tipo de discusiones también hace que podamos replantearnos y repensarnos y, ¿por qué no?, reinventarnos, ¿no? Y tratar justamente de romper con esos techos. Y un poco basándome en la pregunta que vos hacías, Sara, en general mis experiencias en general han sido buenas, he tenido malas experiencias, pero en general tengo que rescatar que han sido buenas. Como diversas investigaciones, encuestas de uso de tiempo y demás muestran que las mujeres, dedicamos el doble o tenemos una doble o triste, podríamos llamar, según desde donde nos posicionemos, jornada laboral. Entonces, una pregunta que me gustaría hacerles, digamos, y que me gustaría hacerles con Carla, es cómo concilian el hecho de ser mujeres, profesionales y madres, en el caso de que lo sean, y si creen que a las mujeres se les complica más conciliar el trabajo con las labores domésticas, ¿no? Que puede ser siendo madres o puede ser ejerciendo labores domésticas sin necesariamente ejercer la maternidad. Entonces, ¿qué piensan alrededor de todo esto que podemos englobar bajo el término de cuidado? Nosotras mujeres, que venimos con una cantidad de trayectorias y generaciones de madres, de abuelas, que nos vienen enseñando el cuidado tácitamente muchas veces, que nos vienen enseñando la gestión de un hogar, que nos vienen enseñando la gestión del tiempo y combinar diversas actividades y tener esta sobrecarga, naturalizarla y sobrellevarla como algo que está bien, digamos, y que generalmente no la cuestionamos hasta mucho después, cuando nos ponemos a pensar la perspectiva de género y demás. Siento que hoy tenemos, no sé, por lo menos herramientas, algunas quizás, desde los privilegios con los que contamos, de poder negociar estas cosas y tratar de decir, no, para, esto yo, o sea, no llego a esto, veamos la forma de que entre todos, como equipo familiar, logremos el objetivo. Yo quería compartir, venía pensando, qué lindo escucharlas, estas chicas tan jóvenes, tanta pila que tienen, y yo no puedo dejar de pensar en la diferencia de oportunidades que tenemos las mujeres, más allá de, no es lo mismo, perdón si a lo mejor caigo en algo que no es para este conversatorio, pero no es lo mismo la gestión de mi tiempo, la gestión de mi economía, la gestión de mi trabajo, pensando en mujeres que hoy nosotros estamos trabajando, como cooperativa de mujeres, de fabricación de ladrillos, fabricación de losetas, fabricación de materiales de construcción, desde el instituto, ¿sí? Y en eso me parece que el punto de partida de las mujeres sigue siendo tan, tan diferente, tan injusto, tan inequitativo, en el sentido de desde dónde partimos cada una de las mujeres. Entonces me parece que este conversatorio también nos tiene que dejar esa cuestión de decir que las oportunidades no están siendo las mismas para todas las mujeres. Una ventaja, tal vez, por lo aprendido, como dijo la Noe, es que nosotras podemos, sin que nadie nos juzgue, sacar nuestros sentimientos. Tal vez en la construcción de masculinidad la hiperracionalidad de eso hace que no lo dejen, ¿no? Nosotras sí podemos. Yo quiero aportarles algo que tiene que ver con un concepto que decían recién las chicas, el suelo pegajoso, y tiene que ver con esta etapa de la maternidad de todos ustedes, el proceso de elección, de seguir creciendo aún con las limitaciones que tenemos un poco más arriba, o a veces quedarte en el molde porque tenés una tribu o tenés que rendir en casa para un montón. Entonces, por ahí no podés hacer, no podés seguir pegando los saltos que vos quisieras, tu profesión, tu ser, y te tenés que quedar ahí. Y no podés, porque es una zona de confort, ¿sí? En un concepto medio, pero que tenés otra demanda natural, y, bueno, tenés que cumplir o decidir, ¿no? Por supuesto que esto es un proceso de elección. Quiero agregar una cosita más, si me permiten, porque me parece que el aporte de Arcilia es fantástico para que también nosotras, aun con nuestros propios problemas y situaciones, tenemos que ser conscientes de nuestra situación de privilegio. Porque es desde ahí, desde donde nos construimos, construimos empatía, construimos saber, digo, tenemos la enorme fortuna de partir de mejores condiciones que un montón de otras mujeres, y creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Porque eso nos va a permitir que esa sea la base desde la cual construimos, y también desde la cual manifestamos empatía con nuestros padres, o con quienes no tienen nuestras mismas posibilidades, e incluso con nuestros alumnos, con nuestros entornos, me parece que con la vida misma. Me parece que es muy importante ser consciente de dónde uno está y las cosas que tiene por allí. Y con respecto a lo que estábamos hablando, yo también con el tema que vos dijiste, Arcilia, de la igualdad de oportunidades, que hay gente que no tiene oportunidades, pero hay muchas mujeres que sí las tienen. Y por lo que dije antes, de acuerdo a su aptitud o capacidad o forma de pensar, la toma o la deja. Pero creo que se puede ser muy buena mamá, muy buena mamá de casa, muy buena profesional, tomando este mix, como dijo Noelia, que... Bueno, conciliamos, ¿no? Somos madres, conciliamos, somos malabaristas, diría una socióloga, Elianor Faur. Pero eso tampoco tiene que hacer que no estemos todo el tiempo bregando por una democratización de los espacios de cuidado, ¿no? Es decir, Ana Laura decía, se puede conciliar profesión con maternidad. Pero conciliar profesión con maternidad no siempre es tan fácil. Primero por las desigualdades que existen entre las mujeres, pero aún en mujeres profesionalizadas, no siempre tenemos un compañero dispuesto a compartir esas tareas de cuidado, o no siempre tenemos un ámbito familiar que pueda colaborar con esas tareas de cuidado. Y cuando colabora generalmente son las mujeres, es decir,